Desebre, te ofrecemos, nuestra familia, como el tesoro más preciado. Desebre, te ofrecemos, nuestra familia, como el tesoro más preciado. Desebre, te ofrecemos, nuestro trabajo. Desebre, te ofrecemos, Jesús, el pan y la leche de nuestros buenos hombres. Desebre, te ofrecemos, nuestra familia, como el tesoro más preciado. Desebre, te ofrecemos, nuestra familia, como el tesoro más preciado. Desebre, te ofrecemos, nuestra familia. 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 vamos todos a Belén si, vamos sin tardar esperen que yo también quiero llevar un regalo ese día si, llevemos los mejores regalos tranquilícense que les traigo una buena noticia hoy en Belén hoy en el PCF mientras estaban en el establo le llevó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito buenas noches buenas noches quisiera saber si hay un lugar para nosotros para pasar la noche venimos de un viaje largísimo y estamos muy cansados lo siento, no me quedo en una cama pero mi esposa está demasiado cansada y está a punto de nacer más triste lo siento, la pasada está llena pero si quieren pueden dormir la noche se va acostumando y debemos buscar un lugar donde dormir mira aquí cerquita hay una posada, preguntemos si hay lugar para nosotros pues la que se va a hacer un lugar para nosotros ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! Las negras. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.